Hola, ¿cómo están? Yo soy Lilia y les doy la bienvenida al canal. El tema del video de hoy es uno de los más interesantes y relevantes, siento yo, en esta época porque justamente les voy a estar platicando sobre los cuidados de la piel especiales que tenemos que tener en esta época de pandemia. Ya sea el famoso más acne, que es este acné justamente provocado por el uso constante del cubrebocas o simplemente hemos sentido nuestra piel mucho más sensible o reseca. Además, para esto, en este video tengo dos invitadas especiales, ya que mi amiga ESA con la que tengo el podcast, es un podcast de belleza que se llama Beauty Girls, ella y yo vamos a ir al consultorio de la dermatóloga Paula Torres Camacho y ella nos va a dar algunos tips de qué podemos hacer para contrarrestar o controlar como todos estos cambios que estamos viendo y nos dará una rutina básica de cuidado de la piel, la cual obviamente les vamos a compartir. Así que pongámonos nuestro cubrebocas y vámonos al consultorio. Hola, pues ya llegamos aquí al consultorio de la dermatóloga Paula Torres, ya está aquí ESA. Hola, ¿cómo están? Y obviamente, Pau, vamos a hacer algunas preguntas. Un tema súper sonado con el uso de estos cubrebocas es justamente el más acne o este acne generado por el uso que nos está dando el cubrebocas. Así que platicamos por qué pasa eso. Y sí, claro, vamos a platicar ahora lo que está pasando justo con el tiempo prolongado que tenemos que tener este dispositivo y que pues nos va afectando día con día más, yo creo. Pues sí, el término en inglés es más acne, pero pues en realidad aquí lo podríamos decir acne por mascarilla. ¿Y qué va pasando? Pues es un tanto pues sencillo de explicarlo. Le podría decir que aquí tenemos pues un dispositivo que nos cubre media cara y que justamente pues al estar ajustado, al adherirse a la piel, pues estos materiales van causando fricción y presión constante. Entonces de esta manera también van pues cerrando o digamos ocluyendo los poros y entonces favorece las espinillas o comedones, que es el término médico. Y pues bueno, además como pues se encierra esto, el calor, la humedad, en una zona además que es la centro facial donde hay más concentración de glándulas básicas, también esto favorece, número uno, que cambia el microbioma. Y microbioma, pues en todos estos microorganismos parte de nuestra piel, ¿no? De la superficie que pues nos protege contra otros microorganismos externos. Entonces estos microorganismos deben de estar en equilibrio y cuando dejan de estarlo porque cambian las condiciones, digamos, de la superficie o cercanas a esta parte de la piel, pues también esto supra un desequilibrio y el desequilibrio da origen a problemas inflamatorios, a que pues crezcan unos y otros no, y esto pueda condicionar algún tipo de dermatitis, no solamente del acné, sino la dermatitis seborreica, empeora pues otras condiciones como la rosácea, dermatitis periorales, que bueno, pues entonces todas se pueden ahí medio confundir, ¿no? En un inicio y que pues no, para eso tenemos que acudir al médico porque pues tienen enrojecimiento, descamación, aparte de las espinillas que ya había mencionado, pues granitos, ¿no? Pápulas, pústulas, ¿no? Estos barritos, manchas y que bueno, pues también generan ardor o comisón. Hemos visto casos pues de meses para acá de que las pacientes se llenan de espinillas y esto también porque pues bueno, a lo mejor no está relacionado directamente al cubrebocas, pero si estás en interiores y estás trabajando o estás en la escuela, además se posiciona la luz visible que proviene de los dispositivos y esto genera inflamación. Entonces también lo mismo, también el microbioma, se activan las glándulas sebáceas, la fricción y entonces propicia que haya aparición abrupta de espinillas. Claro, es que estamos encerrados, estamos con constante roce en la mitad del rostro y aparte estamos estresados. Entonces creo que tenemos todas las de perder. Justo una pregunta que yo tenía era, ¿qué pasaba adicionalmente al acné provocado por el uso del cubrebocas o la careta, por ejemplo, o también todo el estrés que estamos viviendo, ¿no? ¿Qué signos a lo mejor deberíamos buscar en la piel para saber que es momento de ir al doctor y pedir ayuda con respecto a los padecimientos de la piel? Yo creo que aquí es cuando tu rutina básica ya no te funciona, ¿no? Y entonces dices, bueno, aquí ya algo está pasando porque sigo haciendo lo mismo y ya estoy empeorando cada vez más y es mucho mejor siempre acudir con el dermatólogo, con el médico a que probar miles de remedios porque ahorita, pues si combinamos cosas que no son o nos aplicamos cosas que por ahí leemos, vemos, escuchamos, nos pueden todavía irritar de más. Porque ahorita hablamos del acné y de ciertas condiciones inflamatorias de la piel, pero también están las irritativas que son las dermatitis por contacto también porque pues no estamos acostumbrados a cierto tipo de telas, a cierto tipo de materiales sobre la cara y que sobre todo en pieles sensibles o que tienen un fondo de atopia, es decir, de hipersensibilidad, pues entonces también este constante contacto con ciertas presiones o materiales o las caretes como dicen, los cubrebocas, ahora hacen que el cuerpo empiece a decir, bueno, pues esto no me gusta, esto me está molestando y se desencadenen dermatitis por contacto o también empeoramiento de la dermatitis atópica. Por ejemplo, si la piel no era sensible, ahorita está un poco más sensible porque además no solamente incluye pues todo esto, sino que ya empieza la época, ya pasamos una época de cambio de estación, ¿no? De primavera a vera, ¿no? Y ahora nos toca la verano otoño y posteriormente como esto seguramente, pues hasta que no haya un tratamiento efectivo ni la vacuna va a seguir, pues nos va a tocar también el cambio de invierno otra vez en primavera y todos estos, aunque no estamos muy expuestos al ambiente, se incluye. Oye, Pau, y hablando ahorita que mencionaste el tema de la rutina de tirado de la piel, esa y yo tenemos múpiles distintas, digo, compartimos que somos piel mixta, ¿no? Generamos un poco de oído en la zona del centro del rostro, pero por ejemplo yo muchas veces me siento súper seca, y más con el cambio de estación en toda la periferia la siento. O sea, me salgo de bañar y yo ya quiero ponerme hidratación, no aguanto estar mucho tiempo sin crema o algo así. Y esa, por ejemplo, tiene su piel con rosacea, tiene mucha sensibilidad y se enrojece mucho. ¿Qué nos puedes recomendar en el tema de rutina básica para estas diferencias que tenemos? Primero, ya sabemos la rutina básica, ¿no? De skin care, de cuidado de la piel, que ya muchos de nosotros nos hemos estado informando, y que es la limpieza. Entonces por ahí, ¿no? Escoge un buen dermolimpiador. A lo mejor ya hoy en día no estamos tan... Ya no debería de ser tan fácil de ir a cualquier jabón, ¿no? Porque pues las condiciones en general del mundo han cambiado. Entonces, y además ya hay más cosas diferentes, nuevas para cada tipo de piel. Más estudios que dan sustento a todo esto. Es un buen dermolimpiador. Siempre va a ser, pues, o para pieles sensibles, o para pieles secas, o para pieles con tendencia grasa. Entonces buscar eso, ¿no? Una vez que ya conociste tu piel, porque no dije que lo dijiste y ya, pues hay que saber qué tipo de piel somos. Y eso nosotros lo vamos viendo día con día. Después viene la hidratación. Cabe mencionar que las pieles grasas, ok, si hay que controlar el brillo, hay que controlar la cantidad de sebo que se secreta, pero también necesitan hidratación. Porque una cosa es el agua y otra cosa es el lípido, el sebo, ¿no? Y entonces hay que tratar de tener una piel equilibrada, que eso va a hacer que la piel siempre sea mucho más sana, que hasta un microbioma también esté controlado. Y por lo tanto las inflamaciones u otras condiciones de la piel no es peor. Y tercero, pues, el fotoprotectar, ¿no? Muy importante. Eso ya mencionamos, salgamos o salgamos o como sea, el fotoprotectar solar es básico y que también lo hay en diferentes texturas para justo pieles grasas o pieles normales, pieles sensibles, pieles secas y que pues pueden tener color o no y eso sustituye muchas veces al maquillaje y que pues nos hace que lo apliquemos con más frecuencia, ¿no? Al adaptarse bien a la piel. Claro, siempre podemos acudir a un dermatólogo, ¿no? Yo creo que debe ser nuestro mejor amigo, yo creo. Es decir, vengo a justo decir por una rutina que me es efectiva y me encantó cómo lo simplificaste, que son tres pasos graves. Limpiar, hidratar y proteger. Sí, porque además, pues, no cuenta la cantidad de agua que tomes, ¿eh? Eso... Qué bueno que lo dices, porque ya lo hemos platicado. Tomar agua mejora la piel y mejora todo el cuerpo y las funciones, perfecto, sí. Pero también, pues, el agua pierde, o sea, la piel pierde agua, transpira, ¿no? Y entonces, si tú no haces que un buen producto también mantenga la cantidad de agua en la piel, que la barrera cutánea esté bien fortalecida, pues, también es más fácil que no funcione. Entonces, pues, con más tres litros de agua que tomes, si no tienes aquí algo que la proteja, la vas a seguir perdiendo, que todavía le pasa a los pacientes con una dermatitis atópica, por ejemplo. Sí, de eso. Necesitamos hablar mucho más de esto, pero si no es el video que daría, de verdad. Pau, de verdad, te agradezco muchísimo que nos hayas dado este tiempo para, pues, explicarnos un poquito más de todos estos cambios que estamos sufriendo y justamente de cómo podemos tratarlos. Y, obviamente, sin nunca olvidar que tenemos que ir a la consulta dermatológica para conocer bien nuestra piel, para que un especialista nos recomiende los productos específicos para nuestras necesidades. Sí, muchas gracias a ustedes por el espacio, que les sea de utilidad a toda la audiencia, que los orientemos un poquito, porque tampoco se trata aquí de dar recetas para todos igual, ¿eh? Todos somos diferentes. Entonces, lo que te puede funcionar a ti, ¿no? Y aunque seamos del mismo tipo de piel tú y yo, no nos funciona lo mismo, porque tenemos otro tipo de metabolismo, de ocupación, y eso, eso nos hace diferentes a cada uno. Entonces, sí encontrar la rutina propia para cada quien es lo que también hace que te guíes con un especialista. Pues, muchísimas gracias, de verdad. Y, bueno, creo que también me queda el aprendizaje de poner atención en qué está pasando puntualmente en la zona que está cubierta, ¿no? Por los rebotes. ¡Listo! Eso es todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Que toda esta información les sirva para que conozcan un poco más sobre el cuidado de la piel. A mí la verdad es que me encantó poder traerles a una dermatóloga y enseñarles una rutina para diferentes tipos de piel. Si te gustó el video, no olvides dejarme tu manita arriba y suscribirte al canal. Yo los veo en el siguiente video. ¡Mua! ¡Bye! ¡Bye! Adiós.